¡Tú, tú, tú! Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? ¡Qué no pasa acá en total normalidad en Bogotá! ¡No hay nada que haber! ¡Acá las únicas personas que hacen desmanes son los estudiantes universitarios! ¡Acá no hay maje! ¡Acá no hay maje! ¡Son terroristas! ¡Son protectores y son... hacen alusión a la violencia! ¡Acá no se puede permitir eso, señorita! ¡No se puede permitir! ¡Estoy totalmente de acuerdo! ¡A ver, para la casa! ¡Por favor, siga volando! ¡No hay maje! ¡No hay maje! ¡No hay maje! ¡Gracias! 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 Yo siempre he sostenido que sólo cuando los estudiantes autónomamente se organizan y se movilizan, se podrán encontrar los objetivos deseados. Ustedes jóvenes son, se dice, el futuro del país. Jóvenes de la distrital, el futuro no será nunca de ustedes si ustedes no son capaces de conquistar el presente. Desde ya, organizadamente, ustedes deben seguirse movilizando, no solamente para reformar la universidad, fortalecerla en la docencia y en la investigación, sino para garantizar que la calidad académica, la excelencia académica, sea la razón de ser de la universidad. Ustedes tienen todo el derecho de exigirle a los profesores y a las directivas por los resultados académicos. Si ustedes organizadamente se movilizan para ello, la universidad encontrará un camino mucho mejor. Pero, igualmente, si ustedes se movilizan con otros compañeros de otras universidades para demandar cambios en esta sociedad, ustedes van a lograr hacer lo que nunca se había podido hacer incluso por los grupos alzados sin armas. Que haya más democracia en Colombia, que haya una sociedad más incluyente, que haya equidad, que no haya opresión ni discriminación, son banderas que pueden enalborar autónomamente los estudiantes universitarios de nuestro país. Los estudiantes del mundo han cambiado el mundo. En los años 60 derrotaron el militarismo gringo y acabaron pacíficamente con la guerra del Vietnam a través de un armisticio impulsado por los propios estudiantes norteamericanos. Los estudiantes de Chile, movilizándose por todo el país, hace muy pocos días lograron cambiar la ley de educación de ese país, que desfavorecía, como desfavorece aquí, a la educación pública, a la educación superior pública. Los estudiantes lograron cambiar una ley, salieron a la calle, se movilizaron, se enfrentaron a la policía, afortunadamente sin víctimas y lograron una educación más democrática en Chile. Los estudiantes de Colombia, los de la séptima papeleta, lograron que hubiese una constituyente en el 91. Jóvenes como ustedes se movilizaron por todo el país porque estaban cansados de la violencia, de la exclusión, estaban cansados de la hipocresía, de esta clase hipócrita que nos gobierna. Y lograron una constituyente. Gracias a esa constituyente nosotros podemos protestar hoy, ustedes. Antes de la constituyente del 91, este país siempre vivió en estado de sitio. La protesta era perseguida, incluso trataron de proscribir las capuchas. Y no pudieron, durante el estatuto de seguridad de tus manos. De manera, queridos jóvenes, que de mi parte mi emoción es tan grande que no tengo que decirles más. Solo me queda decirles que me voy a trabajar rapidito para garantizar que esta universidad siga adelante. Sigan adelante, sigan adelante muchachos, sigan adelante, no retrocedan, no retrocedan. Lo significativo, lo que yo rescato es la presencia de ustedes. Eso le dio una estatura muy grande al debate. Porque mostró a la universidad de carne y hueso defendiendo el futuro de la misma. Por lo demás, miren, yo resumidamente les cuento. El debate fue un debate sosegado, tranquilo, no hubo pugnacidad. ¿Cuál fue la conclusión? Que entre todos, estudiantes, profesores, trabajadores, debemos buscar el camino para que no haya ninguna razón que implique temor de exponer las ideas, ninguna razón para ponerse una capucha. Que los muchachos encapuchados sientan que pueden estar al lado de ustedes compartiendo propósitos aún disintiendo de ustedes. No porque los desaparecen. Bueno, ahí está, digamos, la forma como tenemos que enfrentar este tema. Otro acuerdo que yo creo que es ratificado por todos es que la universidad no puede ser espacio para la violencia, cualquiera que sea, ni puede ser espacio para el desarrollo de actividades ilegales. Entre todos nosotros vamos a buscar la forma de garantizar mecanismos de discusión y de análisis para conseguir estos propósitos. El Consejo Superior de la Universidad se ha pronunciado ya sobre este tema, naturalmente en defensa de nuestra autonomía, de nuestra libertad, ¿cierto? Y el Consejo Superior va a realizar un foro, esperamos que lo podamos completar el 2 de octubre, antes de las elecciones de la Asamblea. Un foro de alto nivel para analizar este tema, para ver cuál es el papel que debe cumplir la universidad pública frente al conflicto. Gracias. A ese foro vamos a invitar, obviamente, a las autoridades académicas, a los muchachos de la universidad, pensamos hacerlo en el auditorio de la Secretaría del Departamento de Cundinamarca. Gracias. Y vamos a invitar al fiscal... ¿Por qué el ataque a los medios de comunicación? ¿Está hablando? ¡Espera! 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 Esa es la forma de analizar este asunto desde el punto de vista académico. Las cuales, según ellas, están dando esos procesos y los famosos mensajes de los supuestos computadores de donde saca sus afirmaciones. Esto es parte de una actitud profundamente negativa, dañina para la ciudad, dañina para la juventud estudiantil, dañina para la academia. Es el canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz.